La organización internacional Rotary Club donó a la red asistencial La Libertad Medicina para poder ser distribuidas en las campañas médicas que hacen en varios puntos de la ciudad. Bueno, en esta oportunidad nos habían requerido el apoyo de medicina y como habíamos tenido una campaña anteriormente con el apoyo de salud y nos quedó medicina, hemos venido a traerla, ¿no? Siempre es necesario antes de vencerla también que la gente la pueda usar. En las campañas de la red asistencial La Libertad no solo están haciendo descarte de COVID-19, sino que también están realizando consultas de medicina general para mujeres, hombres y niños. Y para ello, el Rotary está alcanzando medicina para... Ese es un tema para los bronquios, también hay como va a haber consultas externas de medicina de la mujer, ginecología, también se les está entregando, ¿no? A nosotros se nos donó, y también pediátrica, bastante medicina pediátrica para los niños. Como sabemos, el Club Rotary se caracteriza por llevar ayuda a los lugares menos favorecidos, tarea que continúan haciendo a pesar de la pandemia. Sí, justamente nosotros estamos todo este periodo, y bueno, todos los años estamos apoyando a todas las personas que requieren nuestra ayuda, ¿no? Ahorita justamente estamos entregando sillas de ruedas, hemos hecho entregas también de gente que no tenía DNI, ¿no? Que no tiene identidad, se les está apoyando. Estamos por el Asentamiento Humanos Adazanier, estamos por el Alto Trujillo, estamos por Cerrito Aguanchaco, sitios que la verdad yo no conocía de Trujillo, y que me ha dado esta vez la oportunidad de conocer y llegar a esta gente que necesita mucho apoyo. Trujillo necesita mucho apoyo. Gracias.